La consejera de turismo Carmen Conesa ha participado en la inauguración de los nuevos apartamentos turísticos BIS Santa Fe en Lorca. Estos 19 apartamentos de tres llaves y categoría superior ofrecen un total de 53 plazas adicionales para los visitantes de la ciudad. Los alojamientos están completamente equipados y cuentan con plazas de gareje. Además, se ubican en la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca.